¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ahorita no había música, empecé a grabar Y pusieron música Chale, creo que ya no... Ya me van a ahorrar la decisión de poner un soundtrack Porque ya me lo ponen de fondo Ah, es que pudo, gente Esta ocasión, ya vieron Vamos a trabajar en los faros De enfrente del Chevy Voy a quitarlos Y vamos a hacerle el block housing Black housing, vamos a hacerle De hecho, ayer yo viví en culero Y se le metió el agua este faro Pero no hay pedo, vamos a ocupar, abrilo Y sellarlo bien después Vamos a hacer el block housing ¿En qué consiste esto de black housing? Consiste en dejar todo negro Nada más la rueda esta Donde va el foco principal Dejarlo cromado Lo del medio, pues obviamente para que refleje la luz Y varios Este también lo dejan Oscuro Pero yo lo voy a dejar cromado igual Estas dos rueditas van a estar cromadas Y todo lo demás Negro De ambos faros Ese es el black housing Que sin la verdad se va a ver chido Nada más el trabajo aquí es Abrir el faro con cuidado Despegarlo más bien Para que sin quebrar la mica Y volverlo a sellar Pero también Pero O sea, esto lo voy a hacer A raíz de que las calaveras de atrás Las Las ahumé Ya ven que las calaveras estas Las dejamos ahumaditas Que por cierto me gustó Como se vio A esta si le da otra pinche vista Sport Pero adelante Vamos a meterle estas tiras Estas tiras LED Que sinceramente Las compré por mercado libre Son LED De 60 centímetros Van a ir por dentro del faro Aprovechando que lo voy a abrir Estas prenden blanco Y traen para la direccional Que prenden amarillito Así como ámbar Estas van a ir en el faro La única duda que tengo Es de como lo voy a poner O sea No sé si ponerlas De aquí abajo De aquí abajo Para arriba Así que de la vuelta Así para acá arriba De abajo para arriba O ponerlas De aquí Para arriba Y que den la vuelta Para acá abajo Pero terminaría Como aquí a medias O sea Abarcaría todo esto Pero terminaría Como por aquí a medias O de lo contrario Que abarque todo esto De abajo Y acabaría también Como acá arriba a medias Es lo que no sé Cómo hacerle Ya una vez Quitando el faro Y pintándolo Ya veo como Es más Déjenme calar una de estas Para que vean Pues como se ve Miren ahorita Zafé un faro De hecho está prendido Las luces En los cuartitos Y voy a conectarlo Vean Así Es como prenden Los cuartitos O sea en blanco Esto va dentro Del faro Obviamente Y la direccional Prendería así Esa es la direccional O sea Prende con un barrido Y se ve chido Bueno gente Aquí están los faros Ya están listos Ahorita nomás Para abrirlos Y ya tengo acá Lo que voy a ocupar Cinta La pintura Las luces Y el pegamento Para sellar Por esto Que estaba Calando las luces Me di cuenta De que Una de las dos Está de soldada De adentro Ya les dejé Por ahí Un mensajito En Mercado Libre De la compra Que las compré Pero si De aquí adentro Vienen soldadas Y trae Un pedacito Un Más bien Un polo Está en tres puntas El rojo Está de soldado De aquí adentro Ahorita voy a tener que quitar El pegamento De aquí Y soldarlo Por suerte Pues yo Tengo cautín Ahí para soldar Pero pues eso ya Al ratito Ahorita Lo que me importa Es abrirlo Para irlos pintarlo Pero primero Pues vamos a quitarles El foco Que me los traje Conte el foco Unos foquitos Y acá tengo El otro Del Lo que me importa para que se sequen un poquito para darles una segunda pasada mientras mientras se secan voy a arreglar esta tira de led que me salió mala voy a echarle un punto de soldadura y pues ya ahorita volvemos ya que vayamos a ensamblar todo y si voy a pegarla con silicón de esta madre porque si no se va a meter el agua es que pues va este experimento está bien bien chilo que voy a hacer pero bueno va es tuning tuning extremo bueno no extremo pero arriesgado arriesgado a que no quede chido pero vaya estaba y haciéndolo ya no hay más atrás ya lo hice ya lo pinté y ahora pues a salirle ya quedaron ya están pintaditas nada más que si antes antes de pasar a ponerlas tengo que limpiar esta madre tengo que darle una limpiadita aquí a la orilla para que agarre bien el pegamento nuevo ya que pues este ya está pegamento viejito y y pues vamos a dar una limpiada aprovechando en lo que se seca aquella madre para darle una limpiadita aquí y a las micas también porque si no no va a pegar bueno ustedes ya van a ver esta madre ya no lo va a ser tan tedioso ustedes ya lo van a ver ya esta madre casi terminado casi casi ya nada más cuando estamos poniendo estos ya para ponerlo montarlo y ver cómo se ve pincheche de madreado estoy emocionado porque ya quedaron los faros aún no los pongo porque estoy esperando que seque el pegamento pero ahí quedaron y se ven ah se ven bien perros vean aquí los tengo les puse cinta ahorita a lo mejor no se alcanza a ver bien pero ya en el carro se van a ver bien perro se ven nada más cromado lo del foco y lo de la direccional y la tira de leds que le compré la verdad se ve bien se ve bien ahí está está de aquí por abajo para arriba y da la vuelta y termina por aquí a medias ahorita se ve chido lo único que falta es esperar que se seque bien el pegamento y montarlos en el carro es sólo lo que hace falta así es que pues esperar y a ver qué pasa ya estuvo gente ya estuvo esta madre ya me emocionó y pues ya quiero verlos en el carro ahorita que los monte le va a hacer unas tomas al carro voy a ir por algún lugar a hacer las tomas para que vean lo chido que se ve ya terminé y quiero que aprecien quiero que aprecien cómo se ve esta madre vean nada más pinches faros se ven bien perros ahorita los voy a sacar allá afuera para que hacerle unas tomas vean nada más vean nada más que perros se ven y vean cómo encienden fíjense vean esas son las luces que le metí y creo que sí sí ya tiene al meterlas de aquí para arriba y no por abajo vean nada más que perros se ven los hinches faros y las preventivas también tiene se apaga la luz blanca y se ponen modo preventivas no y déjenme ahorita les voy a hacer las tomas de allá afuera además déjenme pasamos directos a las tomas para que vean los faros la neta se ven muy chingones y pues yo creo gente que con las tomas nos despedimos hasta aquí voy a dejar este video espero les haya gustado si fue así recuerda dejar tu pulga arriba y pues un comentario abajo de lo que quieras vean nada más pinche carro feo ya le hicimos el blanco sin atrás y ya tenemos los faros ya la humamos más bien ya le humamos las calaveras atrás y ya tenemos los faros con blanco jose que se ven chingones la neta dudaba de hacerlo pero ya habiéndolo hecho me gustó como quedó esta gente tuning con nens nos vemos hasta la próxima cuídense bye y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.